El más reciente golpe al contrabando fue en Pueblo Nuevo de Golfito, durante un control de carreteras efectuado por la Policía de Fronteras, la Fuerza Pública y la Policía de Migración. En ese lugar, interceptaron un vehículo procedente de Paso Canoas, el cual era conducido por un costarricense quien llevaba en el cajón dos estañones que contenían unos 200 litros de gasolina cada uno. El conductor no contaba con ninguna documentación que aprobara el debido pago de impuestos. Además, que tampoco poseía autorización para el transporte de materiales peligrosos. La Policía de Fronteras de la Unidad Móvil Kilómetro 35, mediante la implementación de acciones operativas en conjunto con otros cuerpos policiales, han sido eficaces. El día de ayer, en el sector de Pueblo Nuevo de Golfito, se aborda un vehículo el cual transportaba gran cantidad de combustible procedente de Panamá. El mismo fue decomisado y puesto a la orden judicial. Siendo este el segundo caso, en el mes de junio, que se realiza este tipo de decomisos por parte de la Policía de Fronteras. La Policía de Fronteras continúa implementando acciones operativas en contra de todo tipo de contrabando procedente de la frontera sur. Y en el segundo caso, en la zona de La Gamba, también en Golfito, la Policía de Fronteras interceptó un carro que venía saliendo hacia la carretera interamericana sur, por lo que de inmediato procedieron a revisarlo. Pero el conductor trató de evadir el retén policial para que su vehículo no fuera inspeccionado. Tras la detención, se determinó que transportaba ocho pichingas y un estañón en el cajón del vehículo, por lo que tras solicitar la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, se procedió a decomisar dichos recipientes. Tras la realización de las diligencias correspondientes, se logró determinar que el citado cargamento consistía en 650 litros de gasolina.